La primera vez lloré muchísimo, yo acababa de llegar a Estados Unidos y todo me dolía, me dolía mi actuar, me dolía yo como persona, acababa de violentar mi forma de pensar, había yo corrompido mi ideal y no solo eso, había traicionado lo que yo creía que era mi casa. Siempre le decía yo a mi mujer, porque me insistía, vámonos a Estados Unidos, le decía no, en México todavía hay mucho que hacer, muchos años después me di cuenta que me tenían que haber dedicado a la política o poner una iglesia, cosa que no hice, pero bueno, esta canción habla acerca de eso, donde anida realmente la patria. Hace algún tiempo me preguntaba un chiquillo me sorprendió por el significado de la palabra patria me sorprendió por su pregunta ¿Qué te pareció? Con el alma en la garganta te dije así ¿Y si? Flor de barrio Hermanito Patriar Son tantas cosas bellas Como aquel viejo árbol Que nos habla aquel poema Hubo el cariño que guardas Después de muerta la abuela Patriar Son tantas cosas bellas Son las paredes de un barrio En su esperanza morena Es lo que lleva en el alma Todo aquel cuento se deja Son los martires que gritan Bandera No memorices lecciones De dictadura son cierros La patria no la define El que suprime a su pueblo La patria es un sentimiento Es la mirada de un viejo Flor de eterna primavera Risa de hermanita nueva Te contesto Te contesto Hermanito Son tantas cosas bellas 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 Nosotros los que escribimos Nosotros que escribimos canciones Somos un poco sentimentales Algunos no todos No creo Y digo sentimentales porque Yo creo que sin eso Sería difícil componer No concribiría yo No sé Como el buqui el Buki no fue el que escribió esa canción que yo